¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Como ya observan aquí en mis manos tengo un teléfono Motorola En esta ocasión aquí el dispositivo está un poco lento E incluso elimina... E incluso olvidaron la contraseña, perdón Se me va... se me va la onda Entonces, pues aquí lo que cabe hacer Bueno, lo único que queda hacer es hacer un proceso Que es muy conocido como hard reset O formatear o resetear, como ustedes lo digan O desbloquear Entonces aquí lo que tenemos que hacer es Estar primero completamente apagar el teléfono Aquí en mi caso ya está apagado Este teléfono es el modelo, es el Moto One 5G Ice Este dispositivo es americano Entonces, pues también cabe aclarar que con este proceso Toda nuestra información se va a perder Incluyendo fotos, videos, contactos, aplicaciones Todo se va a eliminar El teléfono va a quedar completamente como nuevo Entonces, si tienen cosas importantes Pues primero deberían pensarle dos veces Entonces, también si su teléfono está vinculado Con alguna cuenta de Google Pues es necesario que la tengan a la mano Ya que la vamos a necesitar Una vez iniciando el dispositivo Bueno gente, dicho esto Tienen que tener primeramente apagado su dispositivo En mi caso ya está apagado Y lo que tenemos que hacer es presionar Continuamente y sin soltar Botón de encendido Y botón de bajar volumen Al mismo tiempo Hasta que nos inicie Ahí está gente Y ahora estando aquí Lo que tenemos que hacer es Con botón de bajar volumen Nos bajamos a donde dice Recovery, mode Y con botón de encendido Presionamos para entrar en esa función Aquí va a tardar poco Una vez que nos aparezca un robot Aquí lo que vamos a hacer Va a ser una combinación de botones En esto con Bueno, vamos a presionar botón de encendido Botón de subir volumen Soltamos botón de subir volumen Y soltamos botón de encendido Y listo gente Ya estamos aquí en el modo de recovery Entonces con botón de bajar volumen Nos vamos a ir a la Déjenme enfocarle Nos vamos a ir a la opción que dice WP Data Factory Reset Déjenme que enfoque un poco mejor Listo gente, ahí WP Data Factory Reset Como ven ahí yo ya estoy Y le damos a botón de encendido Bajamos donde dice Factory Data Reset Y le damos botón de encendido Bueno gente Aquí nuestro dispositivo Ya se está formateando Cabe decir que ya no habrá forma De cómo recuperar nuestros datos Ni nada que tenemos en el dispositivo Y una vez que termine Que aparezca nuevamente este Simplemente le dan a botón de encendido Déjenme que enfoque Ahí está Botón de encendido Y aquí nuestro teléfono Ya se comenzará a reiniciar Y descomprimir el sistema operativo Bueno gente Aquí simplemente es cuestión De esperar a que el dispositivo inicie Yo ya voy a cortar el video aquí Ya que se va a alargar un poco Suele tardar unos dos minutos en iniciar No se preocupen Es normal Y bueno gente Dicho eso Pues Hasta la próxima No olviden suscribirse Y dejar su buen like Que eso me apoya bastante Hasta la próxima Tema Tema